¡Sumir! Y ya tú sabes cómo hacer maquiar ¡Machaca! Y esto dice así El diablo de la noche me llama Me llama, me llama El diablo de la noche me llama Me llama, me llama Y me dice que me queda esta tarde Con las botellas y el baile Es que es el ruido de la noche Mamá, de la noche, de la noche Es que es el ruido de la noche Mamá, de la noche, de la noche Así que prendete, me la ingresa Me la ingresa, me la ingresa Porque baile pegado de lado a lado Con este más bueno, vamos a la esquina a gustar Vamos a restaurar esta vida En este baile ahora se tiene por qué Echarme rápidamente Se me parece caliente Como you know, la cosa está bien Para que veas El poder de la noche Tú sabes El poder de la noche ¿Qué es el reto? Un cero. Un cero. Uno cero. Como dice El pido de la noche me llama Me llama, me llama El pido de la noche me llama Me llama, me llama Y me dice que me quiere hasta tarde Con las botellas llevarte Es que es el ruido de la noche, mamá De la noche, de la noche Es que es el ruido de la noche, mamá De la noche, de la noche Así que aprende El pido de la noche, el pido de la noche Porque bailes pegados de lado a lado Con el tema, por lo que vamos a poner aquí Vamos a regresar a vida En este baile ahora se tiene por qué Se aprende rápidamente Se paga y se está caliente Como you know, la cosa está bien Y ya tú sabes cómo ser vagabundo Yo quiero piensa Relámpada Con todos los recortes Y ya tú sabes cómo ser vagabundo 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 Para que veas El poder de Nere Tú sabes El poder de Mando Y tú sabes quién es Como David Jr. Tu amente Ecuador pa'l mundo